Hola conocedores, de seguro que ustedes ya han visto esto en más de alguna película romántica. O puede que a un amigo, un familiar o incluso a ti ya te haya pasado. Pero, ¿qué se oculta detrás de este fenómeno? ¿Por qué es posible que nos enamoremos con solo una mirada? En cierta manera, podríamos utilizar el dicho de la belleza está en los ojos de quien mira para resolver este dilema. Por ejemplo, varios estudios han registrado que una persona se siente más atraída si su potencial pareja se parece a ella. Y, como bono especial, aparte de sentirse atraído por esa persona, también colocaban sus niveles de confianza relativamente mayores que los otros participantes. La mayoría se enfoca en los ojos porque hemos evolucionado de tal manera que logramos más o menos predecir la personalidad de otros con solo un vistazo. Y, si es compatible con la tuya, te parecerá atractiva aún cuando no hayas intercambiado una sola palabra. Otros estudios realizados entre 1960 y 1980 han demostrado que las personas se suelen juntar con otras muy similares a ellas. Es decir, alguien positivo suele juntarse con alguien positivo. Pero no solo eso, también influye el estatus económico y social. Imagina, en solo una mirada se procesa toda esta información. Aparte, si la persona se parece un poco a ti, eso significa que también se parece a tus padres. Por eso es que tú sientes tanta confianza con esta nueva persona. Sin embargo, como el amor a primera vista es tan superficial, puede que esto conlleve a una relación que termine en poco tiempo. No obstante, si se tiene también una buena primera impresión, esta otra persona va a empezar a familiarizarse contigo y, a la larga, puede ser la base para una relación a largo plazo. Pero, siguiendo un poco con el tema, una persona se puede quedar viendo los ojos de quien le gusta por un poco más de tiempo para demostrarle la intensidad de los sentimientos que ésta siente por la otra. En un esfuerzo, porque los sentimientos sean recíprocos. Y si te devuelve la mirada de la misma manera, es muy probable que se haya formado un enlace emocional no verbal. Dando a entender que la atracción es de ambas partes. Y antes de terminar, como bono especial, si tienes un grupo de amigos, la persona que más busque tu mirada posiblemente es la que más sienta una conexión contigo. ¿Quién sabe? Quizás hasta le gustes. Pero dime, ¿ya te ha pasado algo así? Cuéntamelo, me gustaría saber. Hasta la próxima, conocedores. ¡Suscríbete al canal!